En esta clase vamos a hablar sobre los efectos. Para llegar a los efectos podemos estar en el home en cualquier lado y siempre lo vamos a tener visible en estas dos pestañas. Bueno, en estos dos botones que abren distintas pestañas. Acá lo que podemos hacer es, bueno, prenderlos y apagarlos. Podemos obviamente trabajar los parámetros del efecto que tengamos. Tenemos otra pestaña con más configuraciones sobre este efecto que es un mono delay. Pero si hacemos clic acá podemos seleccionar algún otro tipo de efecto como una reverb hold, room, plate, delays, delay en estéreo, delay mono, echo, ping pong. Y efectos como chorus, un phaser, un flange, etc. Cada uno de estos efectos obviamente si los seleccionas van a tener distintas configuraciones para que os puedas manipular un poco más a gusto como querés que se comporte ese efecto. Lo mismo, te lleva a la ventana de recall save por si querés salvar este efecto para que en el cambio de escenas no se modifique. El cue para escucharlo. Y ya, eso es lo que tenemos en cada uno de los efectos para modificar. ¿Cómo hacemos el envío a los efectos? Bueno, muy fácil. Venimos acá y acá ya te dice, te está marcando acá que estás haciendo un xenon fader al efecto número 1. Venimos al canal, por ejemplo, 1 y le subimos a 0. Al canal 2 le vamos a dar un poco menos. Al canal 3 un poco menos. A este le vamos a dar un poco más. Y ahí ya hicimos el envío de estos cuatro canales al efecto. Con el botón de acá abajo que dice exit vamos a salir del xenon fader. Si vamos a fxmon, seleccionamos el efecto 1 y hacemos clic acá, podemos ver que tenemos el envío que acabamos de hacer en post fader. Este a 0, este menos, este un poquito menos y este un poco más. Acá los podemos prender. Es decir, ah, bueno, este en esta canción no quiero que tenga ese efecto, pero sí en la siguiente canción va a tener ese nivel de efecto. Entonces lo podés venir y apagar individualmente. Y acá podemos hacer que sea pre fader o post fader. De esa manera, lo que está pasando acá es que este efecto, este canal de fxboost 1, que el efecto es este y que tiene actualmente una reverb plate, está recibiendo las señales de cuatro canales. ¿Bien? Pero esto no hace nada sin esto. Este es un input fx return, fx1 return. Que es el input, que acá sí podemos procesarlo y decirle, bueno, quiero que no tenga tantos graves. Entonces acá está filtrando el efecto como tal para todas las voces, para todos los envíos que estés haciendo acá. O bueno, voces digo, pero puede ser un instrumento, lo que sea. Pero acá está filtrando el efecto como tal, ¿no? Lo que está pasando es la señal procesada. Solamente reverb. Y con este, acá, en este momento, es el envío al máster. Es decir, a tu mezcla principal del PA. Entonces decís, bueno, tengo la relación bien de todos los envíos que estoy haciendo a este canal, que serían esos. Está perfecta la relación, es así como lo quiero. Pero no quiero tanto nivel que vaya al máster, quiero menos. Entonces con este es el que vas a regular el envío al máster. Y con este mismo es el que vas a regular el envío a tus mezclas. Entonces el músico del canal 1, que le estás enviando ese efecto de reverb plate, efecto 1, te va a pedir escucharlo en sus monitores. Entonces, ¿qué vas a hacer? Listo. ¿Cuál es un monitor? La mezcla 1. Perfecto. Entonces vas a venir al retorno a este canal del efecto 1 y le vas a subir la cantidad que necesite. Obviamente cuando le subas a este, le vas a estar enviando la señal de los cuatro canales que estás mandando a esa mezcla. Entonces, eso es un dato a tenerlo en cuenta, que así funcionan todas las consolas, pero es un dato a tenerlo en cuenta. Y de esta forma, le estás enviando el nivel que vos quieras enviarlo independientemente de lo que pase en todas las demás mezclas e inclusive en el PA. Ahí sí hay que jugar y tenerlo en cuenta lo del pre y post fader. ¿Cómo querés que se comporte? Entonces, esa parte no se te olvida. Acá estamos viendo cómo es operacionalmente y dónde encontrar el pre y post fader. Ya después vos verás si lo usas en post o en pre. Pero ahí estaríamos enviando este nivel a la mezcla 1. A la mezcla 2 es el músico que estaba en el canal número 2. Entonces, le subimos este envío, a este le subimos este envío, a este le subimos este y a este le subimos este y así. Cada cual de las mezclas, en este caso 6, tienen un envío diferente de lo que sería la Reverb 1. Y si salgo de acá, Exit, voy a ver que este fader tiene un envío independiente también para el PA, para tu mezcla de sala. Si estás haciendo sala y monitores con la misma consola, ¿verdad? Si estás haciendo solo monitores, bueno, este no importa. Aunque si está post fader, lo vas a necesitar alto, activo. Y si lo pusiste en pre fader, no vas a necesitar este nivel. Eso es todo por esta clase. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.